Buenos días a toda la tripulación del Buque de Investigación Científica Fútbol. Le doy la bienvenida de parte del gobierno, su gobierno, para señalar que dentro de la política, la nueva política antártica del Perú, lo primero que hacemos es saludarnos y reconocer el valioso esfuerzo que están haciendo ustedes en condiciones muy duras, en las cuales la Armada peruana, ministerios como Producción, Cancillería, entre otros, están trabajando en labores de investigación científica que van a redundar no solamente en el Perú, sino en la humanidad. En segundo lugar, quiero señalar que estamos aquí desde el día viernes en la noche, esperando un momento, una ventana en el clima, en este clima bastante duro, que nos permita transportarnos por aire y llegar a la Antártida, a fin de poder conversar con ustedes, visitar las instalaciones y ver todo lo que podamos hacer para que este trabajo que ustedes están llevando a cabo sea de la manera más adecuada. Lamentablemente, hoy día lunes, aún el clima no nos ha permitido, las condiciones meteorológicas no nos permiten trasladarnos desde Ushuaia, donde nos encontramos hoy día, hasta la Antártida. Hemos estado esperando el día sábado, el día domingo, hoy día lunes, mejores condiciones de tiempo. En horas de la madrugada, desde las 4 de la mañana, en que ya empieza a clarear, buscando la oportunidad de poder ingresar a la Antártida. En horas de la tarde también, como 5, 6 de la tarde, 7 de la tarde, poder ingresar, lamentablemente, hasta ahora no hemos podido hacerlo. sin embargo, no vamos a insistir todavía, Dios mediante, haya la oportunidad de visitarlos. De todas maneras, quiero felicitarlos por el trabajo que están haciendo ustedes. Quiero decirles que su gobierno está pendiente de la sacrificada labor que están realizando y que dentro de la política Antártida no será solamente ustedes los que visitarán la Antártida, sino irán de diversos sectores. Irán más gente, en mejores condiciones también, para continuar el trabajo que ustedes vienen realizando y que ustedes le den la costa a las siguientes generaciones, porque el Perú no puede darse el lujo de no tener presencia científica en el continente Antártico. Para terminar, quiero decirles que estamos aún en Ushuaia buscando, esperando que mejore el tiempo a ver si podemos visitarlos. Es para mí, en lo personal, una decisión de que el gobierno tiene que llegar también a la base Machu Picchu y así lo vamos a hacer. Muchas gracias, un fuerte abrazo a todos ustedes y ya va un momento de encontrarnos personalmente. Señor Presidente, en nombre de todos los pericolarios que nos encontramos en este momento en el continente Antártico, le agradecemos por sus palabras. Sabemos que estamos ofrecidos el gran insulto que usted le ha dado a la política Antártica. Esto, donde nos viene y nos llena de energía para en este continente frío poder trabajar con la convicción de que en Perú sigue creciendo. Señor Presidente, acá desarrollaremos la ciencia a través del personal ejecutivo del Instituto Nacional de Perú en las diferentes universidades siempre apoyados con el profesionalismo que su cuerpo está llamada a la mejor presidente en la que tenemos la seguridad que acá como peruanos nos sentimos orgullosos más aún con su pretensia y con la gana y buenas intenciones que tiene usted de apretarse a nosotros en la Antártica. Muy agradecido, señor Presidente. ¿Se le va a dar desde mi historia de surgir? ¡Nada! 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 Pero no podemos surgir nada... ¡Nada! 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 Muchas gracias, muchas gracias y nuevamente los felicito, sabre que están viviendo condiciones duras, temperaturas bajo cerro, con vientos fuertes que crean inclusive una sensación de mayor frío. sabemos que no es muy fácil las comunicaciones y dentro de todas esas condiciones en las cuales ustedes están trabajando ustedes están llevando en alto el nombre del Perú muchas gracias